Música Por ejemplo, agua y significa ropa final Música Bueno, han sido días maravillosos aquí en Villarrica, Paraguay Aquí junto a amigos, aquí Leo, el dueño de la casa que muy amablemente nos recibió Y ahorita se los vamos a presentar, Diego también, son personas de muy buen corazón Que bueno, nos abrieron la casa y bueno, aquí estamos compartiendo Y nos permite hacer base para poder descubrir todas las cosas bellas de los alrededores de esta zona Estamos listos para compartir con estas personas que muy amablemente nos han acogido aquí Bueno, nos han hecho sentir como en casa y bueno, aquí les vamos a mostrar el destino de hoy Música La ruta de este día no es tan larga Y nos llevará a descubrir dos lugares muy interesantes cercanos a Villarrica Primero nos empaparemos de cultura paraguaya en la cuna de Laopoí Y luego disfrutaremos de un sitio poco conocido pero con un paisaje fuera de lo común Música ¡Buenas! ¡Llegamos! ¡Buenas! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Buenas! ¿Y ustedes? ¡Súper bien! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Vamos a echar gasolina! ¡Vamos a echar gasolina! ¿Vamos a todos en su casa? ¡Sí, sí, veo! ¡Vamos a echar gasolina! ¡Vamos a echar gasolina! Hola Leo, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, primero agradecerte por recibirnos en tu casa y bueno, por tu compañía y hoy este día tan bonito. Sí, muy lindo está el día, no tiene por qué agradecer. Estamos acompañando con mil gustos a ustedes que vinieron a visitarnos y también agradecido por la compañía y pasar unos buenos ratos. ¿Y aquí dónde estamos? Aquí estamos en Yataiti. ¿Y qué tiene característico este lugar? Y es la Opoí, es un bordado a mano que hacen las artesanas aquí en este pueblo y muy lindo para mostrar. No, 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 no. Aquí estamos con Lourdes. ¿Cómo estás, Lourdes? Sí, muy bien. ¿Aquí en Yataiti qué vamos a encontrar? Y acá vas a encontrar el Opoí. Esta es la cuna de la Opoí, Yataiti del Güera. ¿Qué es Aopoí? Y Aopoí es la tela bordada que se hace a mano. La tela, algunos son fabricados de fábrica y otros hechos totalmente a mano. ¿Esto es una tradición de muchos años? Sí, de muchos años. Muchísimos años. Y de esto vives. Exactamente, sí. Este es el sustento acá del pueblo. Bueno, aquí estamos deleitándonos con el arte del Aopoí, que es una palabra en guaraní. Toda esa influencia la vemos en cada cosa. Y por ejemplo, Aopoí significa ropa fina en guaraní. Nuestra impresión de Yataiti es de ser un pueblito pintoresco, muy tranquilo y organizado. La población se dedica al ganado vacuno, a la caña de azúcar y a la madera, aunque su foco principal está en el Aopoí. Por esto, hace unos años se impulsó la Escuela de Salvaguarda del Auténtico Aopoí, con el objetivo de preservar esta emblemática técnica. Así que no lo pensamos dos veces y quisimos aprender más de esta tradición. Yo soy Gilda Antonia Arias. Hace 33 años que estoy en este trabajo. Primeramente era servicio de promoción artesanal, luego pasó a ser Instituto Paraguayo de Artesanía. Y ahora, en el 2020, hemos fundado, o sea, dimos apertura a la Escuela de Salvaguarda del Auténtico Aopoí, que es para preservar esta artesanía que está hecha en telar porque ya teníamos pocas tejedoras. Y a esta fecha ya tenemos tres promociones de tejedoras que ya estamos viendo, más o menos 18 artesanas que se están iniciando en la técnica del telarruti. Todo hacemos de memoria. Todo esto que están acá, con todos muestrarios, de bordados tradicionales. Y todo hacemos, solamente contando los hilos y siguiendo la trama de la tela. Todo tenemos en la memoria. Eso es lo que hay que salvaguardar. Y sí, por eso no hay ningún escrito. Eso es lo único que un poquito tenemos de que no hay escrito. O sea, que no, porque no se puede transcribir esta técnica. Porque es difícil, no sé, así no se va a aprender. Hay que hacer con la práctica, Única. ¿Las nuevas generaciones están aprendiendo? Sí, algunas, algunas. Nos cuesta mucho con la nueva generación porque están muy, muy ya agraigadas con el teléfono celular, y ya no le dan tanta importancia a esto. Y vamos a ver cómo nos va, porque a pesar de que procuramos, muchas veces no están interesados también la falta de mercado seguro, también es otro factor que influye mucho. Claro. Porque si no encuentran un incentivo de venta o algo que le genere ganancias, no es... Pasa, no, no. El auténtico abopoí es la técnica referida a todo el proceso hecho a mano, desde la recolección del algodón de color, cosechado en los propios jardines de las mujeres artesanas, su secado, limpieza, hilado, hasta su trabajo en el telar rústico. Para ti, ¿qué es este arte? Y es una identidad de la comunidad, es algo bueno, que es prácticamente lo que nos diferencia de otras comunidades, valorar lo nuestro, que viene transmitiéndose de generación en generación, es un legado muy importante. La escuela de salvaguarda del auténtico abopoí también se enfoca en el turismo vivencial, donde es posible participar del proceso de este tejido hecho a mano. O sea, eso no sirve. Sí, esto también. O aquí, que limpia las impurezas. Sí. Va quitándola. Eso depende mucho de la calidad del hilo. Sí. Qué impresionante. No, 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 no. Y constantemente al uso, al inicio tiene un contrapeso, para que se vaya hacia abajo y que pueda yo trabajar con la yema de los dedos, esta parte del hilo, para elaborar el hilo. Y con la yema de los dedos, le doy el grosor. Se puede hacer hilo más grueso también, pero en este caso yo estoy haciendo un hilo fino para utilizar, para elaborar lo que es la tela, el auténtico abopoí. Es tela fina. Qué impresionante. Y así, este es el proceso de hilado. O poma. Se le dice en buena ley. Gracias por mostrarnos esto. Uy, qué riquezas. Sí, ahí es maravilloso. Mira. Solo ese pedacito, ¿cuántos metros puede llegar a tener? Sí, ese va posiblemente como tres metros va a salir. Yo pensé que no tanto. El aopoí nació ante un bloqueo comercial. Al no poder obtener insumos para elaborar la ropa con materia prima del exterior, las mujeres paraguayas tuvieron que hilar manualmente el algodón nacional para hacer sus prendas. Para ti, ¿qué es el aopoí? El aopoí para mí es todo. Significa educación, significa comida, significa sustento diario de todas las familias que viven y palpitan con esto acá. Y también es una técnica que queremos conservar y preservar en el tiempo, porque es una técnica que se transmite de generación en generación. ¿Cuánto tiempo te demoras haciendo una camiseta? La camisa te lleva como dos días, porque en un día puedes tejer como un metro y medio. Depende de la calidad del hilo, si se suelta mucho, tienes que volver a tejer con la hoja. Claro. Y ocho horas trabajadas, pero tienes sus pequeñas dificultades. Claro. Pero para montar es de la parte del urliembre, que es este, que te lleva como seis meses hilado. Solo esta parte. Y después, acá lleva 850 hilos. Esa te aprego. Que se va uno por uno, se mete por los ojales del liso. Van en pareja los hilos. Y se coloca primeramente en el liso de atrás, después en el liso de adelante y posterior. En la parte del peine, que le llamamos esto. Pasa uno por uno la vez con el peine. Y después atamos por este que se llama el plegador. El plegador. El plegador. Y ya utilizamos lo que es la lanzadera. Para tener. Impresionante. Este es un trabajo de seis meses para una que hace el hilado en sí. Esta parte. Solo la parte del urliembre que se prepara en un bastidor grande que se llama urlidor. Esta parte se prepara cuando trabajamos en el urlidor. Se prepara lo que es la urliembre. Se calcula el metro de largo y de ancho que va a tener la futura tela. Pero por lo general el ancho nos basamos mucho en lo que es la anchura del peine. Este tiene como ochenta centímetros de ancho. Al lavar va a encoger cinco centímetros de su anchura. Y de largo como diez centímetros. Porque por lo general nosotros dejamos en remojo como doce horas. Para que puedan encoger todo lo que puedan. Antes de confesionar la prenda. La prenda ya se encoge. Sí, ya que se encoge y que compre el futuro comprador va a comprar ya una talla. Que es la talla misma. Porque por lo general muchas veces no se lava. Va a lavar el cliente y encoge. Y encoge. Y encoge mucho. Y ya no le sirve. Esta es una talla misma. Sí. Aquí va Natalia. Vamos a pisar este lado con presión. Vas a mantener presionado. Te vas a desvertar. Y le vas a tragar ahora ya con este. El lado derecho. Soltándole al lado izquierdo. Ahí le vas a tragar ya con este. Ya lo puedo. Sí. Y este va aflojando ya luego. Ándria, con más con gorda, más con gorda. Y ahí va a irse lo que es. La lanzadera va a pisar con el dedo. Ahí tengo el. Acá así. Y ahí. Ahí está. Acabando de ver la lanzadera. Se va a soportar con las dos manos suave. Debería en la caja con el peine. Ahí. Y aflojando el lado derecho. Y salgo. Lo miedo. Sí, lo miedo es. Es como presión. Ah, como presión. Sí, miedo. Sí, miedo. Aflojando también el lado derecho. Ahí. Ahí. Y vuelvo otra vez. Me vas a acelerar de aquí. De acá. Sí. Muy bien. Ahí está. ¿Duro? Sí. Ahí. ¿Cómo ve la alumna? Con mucho futuro. Ah. Ya, lo cambias en la vida. Sí. Eso es un poquito de práctica nomás. Sí. Ya vamos a empezar a caminar. Ah, qué gusto sería. Ven, Carmen. Es relajante. Sí. Es relajante. No, no está que caminan en más pares. Pero te ocupas con algo. Sí. Ahí está. Bueno. Sí. Muy bien. Bravo. ¿Qué tal? Emocionante, relajante. Me quedaría aquí. Ay, la. Yo muy agradecida por la experiencia. Me parece un privilegio el haber hecho algo, un hilado en esa tela. Y de verdad que valoro muchísimo esto. Las admiro mucho. Y bueno, me quedaría aquí también a ser parte de esto. Y bueno, ahora como que la misión es dar a conocer esto, este arte de aquí de Paraguay, de Yataytí. Y bueno, que todos reconozcan el valor que tienen y vengan acá. Ok, gracias. No nos podíamos ir sin llevar una, ¿no? Sí, la vamos a llevar. El recuerdo. El recuerdo. Para llevar un pedacito de... Te vas a acordar de mí, que te va a durar muchísimo. La única cosa que no tienes que poner en lavadora ni en centrífuga. Es nuestra manera de apoyar su arte. Que sigan adelante con esa misión. Gracias, muy amable. Y bueno, quedamos también con el recuerdo. Sí, y vas a ser utilitario. Te vas a acordar cuando usted que estuviste por Yataytí. Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, invitamos a toda la gente extranjera y de Paraguay que pasen acá a visitarnos, a conocer lo que es este trabajo que estamos realizando de salvaguardar nuestra técnica y que estén interesados en conocer esto. Bienvenidos todos de lunes a viernes, de 7 a 3 de la tarde en horario continuado. Indicamos a vivir también el turismo vivencial para que puedan experimentar lo que es producir la auténtica Opoía acá en la sede de la Escuela de Salvaguarda de la Auténtica Opoía de Ittigüera. Aquí llegó Diego. ¿Cómo estás, Diego? Bien, todo bien, Gamilo. Muchas gracias por estos días tan bonitos, recibirnos aquí en su hogar, recibirnos como un hermano más. No, no, para nosotros es un placer contar con su presencia por tierras paraguayas, ¿verdad? Y espero que sigan disfrutando mucho de lo lindo que tiene nuestro país. ¿Todavía piensas que hay gente buena en el mundo? Claro que sí. ¿Sí? Sí. Yo creo que al final los buenos ganan. Eso. Aquí llegamos al... Carallao. Carallao. La caja de los Tres Reyes Maos. Sí, la tierra de los Tres Reyes Maos. ¿Por qué le... Porque aquí se celebra una fiesta patronal del 4 al 8 de enero. Y bueno, porque es en honor a San Gaspar, el patrono del distrito. Entonces, por eso es como la casa de los Tres Reyes Magos. ¿Sí? Así mismo. Aprendió bien el examen, pasó el examen. Aprobada. Aprobada, aprobada. Está muy linda la ruta. El lugar también es pequeño. Nos recuerda mucho a lo que es la zona de los Llanos Orientales en Colombia. Todas esas paisajes y colinas, mucho verde, agua. Planicies. Planicies. Entonces, de verdad. Ganado. Entonces, de verdad que muy lindo lo que estamos viendo el día de hoy. Allá viene Cris con Leo. Caro. Está calentando impresionante el día de hoy. Ya vamos para otro punto recomendado aquí por ellos. Como dicen que es muy bonito. Así que ya vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Le da ese colorcito medio verde. Como una esmeralda. Qué bonito. Qué lindo lugar. Lugares escondidos de Paraguay. Saluda. En un principio, esta cantera la formaron las constructoras para sacar piedra y poder hacer las carreteras de la zona. Una vez extrajeron la roca y dejaron de usar este lugar, se llenó de agua y por las propiedades y minerales del suelo tomó este tono verde esmeralda. Acompañados de este escenario que nos recordó a la carretera austral en el sur de Chile, aprovechamos para preparar sándwich y compartir entre amigos. ¿Qué te dije yo, Camilo? Hay que dejarse sorprender. Estamos empezando a sorprender acá. ¿Qué tal la vida de los viajeros? Estamos seriamente pensando en cambiar ya... El estilo de vida. El estilo de vida. Vamos a adoptar un nuevo estilo de vida. Eso. ¿Qué tal el plato? Riquísimo, riquísimo. Aprobado, totalmente aprobado. Cocina muy rico, Cristian. Sí, cocina rico, Cristian. Muchas gracias, Diego, por todo. Todo tranquilo. La pasamos muy bien. Gracias por la paciencia. No, 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 no. Muy despacio. La ruta más lenta. ¿Eh? La ruta más lenta. Sí. Sí. Retornamos a nuestra base de operaciones en Villarrica. Agradecidos por esta ruta llena de la ruta llena de cultura, tradición, historia, paisajes de ensueño, amigos y el infaltable cariño de la gente paraguaya. Como lo que nos pasó a continuación. ¿Quieren una foto? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? Mucho gusto. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Camilo? Mucho gusto. ¿Cómo se va? Saludos para Colombia. Saludos para Colombia. Saludos para Colombia. Eso. Está quedando muy bien el trabajo. Sí. Gracias. Bajo el sol y trabajando muy berracos. Felicitaciones. Saludos. Bueno, muchas gracias. Gracias. A ustedes, buen trabajo y tomen harta agüita para el calor. Gracias. Esto es Paraguay. Ay, amo a la gente de aquí. Está muy feo el camino. No se pudo continuar. ¿Qué creen que nos pasó ahora? Les contaremos el próximo domingo. Pero antes, no esperes más. Es hora de que sea una realidad ese viaje que estás planeando. Pero no olvides incluir una asistencia al viajero para que viajes tranquilo. Entra a SIS365 y cotiza de acuerdo a tus necesidades. De entrada ya tienes un 5% de descuento si usas el código ROLOMBIAN. Subtitulado por Jnkoil.